¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! Hola, hoy es día 25, son las 6 y media de la mañana, hemos dormido muy poco, pero nos vamos a levantar porque mami tiene que editar, envolver un par de regalos e irse a buscar a las abuelas al quinto pino. ¿Estoy muerta? Estoy muerta, confirmamos. Entonces, me fui a dormir a las 3 y media o una cosa así, o sea que he dormido 3 horitas, pero bueno. Ayer no me dio tiempo a preparar el vídeo de hoy, así que lo voy a hacer ahora y no tengo mucho rato para terminar de preparar las cosas. Tengo que envolver otra cosita del regalo de Albert y el plan hoy es que me toque ir a buscar a mi tía abuela que vive en Terrassa, a mi abuela que vive en Barcelona, llevarlos todos a casa de mis padres, comer, daré unos regalitos, quizás a la tarde viene mi hermano con María y después de eso ya por la tarde voy a repartir galletas y luego me iré a pasar un rato a casa de Albert y le llevaré las galletas para su familia y sus regalitos de Navidad. Así que ahora, buenos días. Bueno, la noche del 26 al 27 pienso dormir, bueno, hasta no me voy a poner alarma y me despertaré cuando el cuerpo me diga basta de dormir porque esta semana está siendo una locura. Ay, pero bueno, hoy es el día 2 de 3 de Comilonas, así que nada, vamos para allá. No voy a desayunar, me voy a tomar un café y como mucho, alguna galletilla de las que sobraron de ayer y ya está porque no tengo nada de hambre, lo que sí es que tengo es mucha sed. Y como sé que ahora no van a querer salir porque en verdad hemos salido hace menos de 5 horas, me voy a poner algo de ropa cómoda, voy a tomarme el café y voy a dejar preparados los regalos, entonces ya los sacaré antes de irme. Hola otra vez, me estoy maquillando porque voy tarde, bastante tarde, porque me acabo de acordar que tengo que poner gasolina y es que me tengo que ir a buscar a mi tía abuela Terrassa, a mi abuela y a mi tío en Barcelona, pero quería enseñaros un poco el outfit. Al final me he puesto otras medias, pero no terminan de convencerme mucho, pero me da palo quitarme las botas, así que nada. Llevo un jersey finito que es como un vestido, debajo llevo una camiseta interior y unos calzutets que son como shorts. Voy a subirme al váter porque esto ya es como una tradición. Entonces llevo el cardigan este finito de color burgundi, no sé cómo se llama este color, que es igual que el color de las botas. Llevo calcetines que salen un poquito de las botas del color del vestido, así todo a conjun. Y las medias estas que son efecto calcetín, pero lo que os digo, que llevo en plan como si llevara un body debajo, porque como sé que se me va a ver el culo, pues digo, ala, así voy cómoda. Y este jersey me encanta porque esto es así de cuello vuelto, no tengo que llevar bufanda. Me acabo de poner la base y, bueno, como visteis en el otro vlog, voy a hacerme aquí un make-up súper rápido, pero en plan rápido, rápido, rápido. Y me voy, que me voy y me llevo a topín, así que nos vamos a ir en el coche. De hecho, tengo que ponerlos a dormir ahora. Y hoy llevo un día de locos, estoy agotada. Me he levantado a las 6 de la mañana, he estado preparando unas cosas de los regalos, he estado editando, he estado... Bueno, todo lo que no me di tiempo de hacer ayer lo he hecho esta mañana, o sea... Os juro, no sé cómo me ha dado tiempo a todo y estoy viendo que el espejo está sucio. Pero bueno, voy a acabar de maquillarme y me voy. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué? ¿Puedo ir más pintas? O sea, llevo la parte de arriba del outfit que llevaba antes, pero me he quitado las medias y me he puesto los pantalones del pijama, que son de Harry Potter. Llevo las blacks y llevo una chaqueta que le he robado a Albert porque yo no llevaba chaqueta hoy y tenía frío y tenía que ir hasta mi casa. Y Albert me ha dicho, ¿quieres una chaqueta? Y yo, por fin. Y me ha dado este chaquetorro que está forradito. De borrego y es súper calentito. Y nada, son ahora las nueve pasadas, acabo de llegar a casa. Voy a... Eso, me acabo de vestir. Bueno, a vestir, cambiar. Dios mío, Bella, está crazy. ¡Hala! Que me tiras las llaves, vacas. Ahí fue un pipí. Y ahora nos vamos a ir a hacer un pipí, a cenar y pensaba sentarme en el escritorio a trabajar, pero la verdad es que tengo la sensación de que hoy me voy a caer muerta muy rápido. Estoy muy cansada, me duele suspechosamente el cuello y los perros han estado todo el día solos, así que lo que voy a hacer va a ser espachurrarme en el sofá con ellos hasta que me entre el sueño y nos sigamos luego a dormir. Así que nada, vámonos a hacer un pipí. Ya hemos vuelto del paseo y voy a encender la calle un poquito, porque hace frío. Y sí, aún no, Bella, aún no he instalado el termostalto. Así que tengo que salir fuera para poner la temperatura. Ahora están locas porque tienen hambre. Aunque, sinceramente, Maggi, no sé ya si vas a cenar, ¿eh, tú, Maggi? Bueno, como podéis ver, esto está hecho un desastre, tengo que ordenarlo todo porque he estado aquí preparando los regalos y tal. Y ayer intenté hacer velas. Esto fue un experimento que ha salido un poco malo. Porque se me ha quedado la vela aquí al lado. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Hogar, dulce. Hogar. Y chuchis felices. Bueno, acaban de cenar y me voy a espachurrar aquí. Y yo, es lo que os he dicho antes, que pensaba ponerme a trabajar y tal, pero... Estoy muy cansada, no estoy nada inspirada ni para editar, ni para grabar, ni para pensar en nada. Prefiero quedarme aquí. Me he puesto ahora un capítulo a las chicas Gilmore. Son las 10 menos 10. Voy a ver un par de capítulos aquí, un rato con ellos, haciéndoles mimis perrunos. Y ya luego me iré a la cama. Intentaré dormir. Y mañana pues me levantaré relativamente pronto, porque mañana tenemos la comida de San Esteban. Pero mañana sí que tengo que estar a la una y algo en casa de mis padres. No tengo que recoger a nadie, que hoy he salido de casa como a las 11. Y vaya tour. He hecho, hemos pillado atasco porque había un accidente en las rondas. Bueno, ha sido un rollo. O sea, me he tirado toda la mañana en el coche. Y estaba agotada, o sea, me estaba durmiendo. Después de la comida, me he ido a casa de Albert a llevarles una cajita de galletas y a darle los regalitos de Navidad a Albert. Y nada, hemos estado un rato ahí. Que lo que pasa es que Albert tiene dos gatitos. Una está enfermita y ahora está rollo en recuperación. Pero tienen luego otro gato que se llama Bruce. Que es de los típicos naranjas, rollo como el Garfield. Y nunca se había juntado con un perro. Y hoy Topín ha venido conmigo a casa de mis padres a la comida de Navidad. Que le han dado un montón de pollo y ha comido de todo. Que tan mal quería mucho. Y también ha estado jugando con el cross, que es el perro de mis padres. Que vaya, tú te lo ha pegado porque está súper pesado. Y ella ahí en plan... Y nada, tenemos ahí a Bella destrozando a Pascal. Al final ya me he resignado porque es el que tenía un ojo ya que Magui lo había dejado tuerto. Y digo, bueno, pues quedaoslo, ya me da igual. Pues nada, después de la comida de Navidad me he ido a casa de ver un rato. He estado un rato ahí con sus padres y él. Los gatitos, ha sido súper divertido cuando Bruce ha visto a Magui. Porque se ha levantado y ha ido a ver qué era. O sea, ni le ha bufado ni nada, ha ido a saludarla. Estaba como muy curioso. Había ratos que pensábamos que se quería tirar encima de ella, rollo presa. Pero nada, Magui estaba cagadísima. Porque Magui con los gatos... O sea, si está sola no hace nada. De qué rollo cuando la lleva a ver a mi padre y está ahí, mira la gata. No la mira, hace así. Y con Bruce hacía lo mismo. Y estaba así en plan... No estás, no estás. Buah, si estoy súper, súper cansada. Pues nada, voy a quedarme aquí eso. Hacerme mis perrunos a esta trupe. Que necesitan mis atenciones. Me voy a poner las chicas Gilmore. Me he hecho... Ese tazón que veis ahí es un tazón de manzanilla porque estoy empachada. Hoy hemos comido sopa, pollo, rustic... Pollo, rustic... Y bueno, pues lo típico turrón y así y todas estas cosas. Y nada, mañana ya es la última comilona. Y nada, mañana... Mañana llegaré más pronto a casa porque mañana vengo directamente aquí después de comer. Y trabajaré por la tarde. Y el vídeo de mañana lo haré mañana por la mañana. Así que me voy a ir a relajar un rato aquí. Y luego ya a dormir. Así que nada, nos vemos ya mañana seguramente. Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves, creo que es jueves. Bueno, hoy es San Esteban y tengo las gafas guarrísimas. ¿Qué ya pasan estas gafas? ¿Lo veis? Sí, sí que lo veis. Bueno, voy a lavarlas ahora porque no veo otras en un burro. Pues me acabo de despertar, es súper tarde. Súper tarde quiere decir que son las once y media. Y sí, estoy tapando la cara del vero estratégicamente con el dedo. Bueno, pues esta noche, no sé por qué, he soñado que iba a montar a caballo. Y que llevaba un caballo que estaba como un poco crazy, pero era muy divertido. Y se me caía la silla y todo, pero yo iba montando a caballo. Es que hace mucho tiempo quiero ir y estoy intentando convencer a Albert para que vayamos a montar a caballo. Si no puedo ir con Albert porque no lo convenzo, creo que lo que voy a hacer va a ser de plan de family para el día de mi cumple. Igual que fuimos a la granja con María, pues ir a montar a caballo por mi cumpleaños. Ay, de verdad estoy muy dormida, pero estoy muy contenta porque anoche... Anoche creo que os grabé, sí, estaba en el sofá con los perros y me puse un par de capítulos de las chicas Gilmore. Bueno, para que al medio primero ya me dormí. Porque estaba súper cao. Entonces dije, bueno, pues no hago el vídeo, lo tengo que hacer hoy, pero de hecho me he levantado tarde. No sé si me puedo hacer la hora, pero estoy en plan del chill, me da igual. Lo haré para hoy, pero quizás lo acabo después de comer, no sé. Es que estaba súper cansada ayer, estaba agotada. Y entonces cuando estaba en el sofá y me dormí, dije, bueno, va, me quedo cinco minutos. Porque estaba aquello que pillé la pose súper cómoda en el sofá y digo, así toda chuchada con los perros. Digo, va, cinco minutos y luego me voy a la cama. Los cinco minutos se convirtieron que me puse a dormir, no sé, quizás eran las once o así cuando me dormí. Y me desperté a las tres de la mañana sobando en el sofá con todos los perros aún encima. Estaba súper cómoda, eh, pero, eh, pero claro, quería irme a la cama. Total, que me levanté, apagué la calle, me fui a la cama. Pero teniendo en cuenta que llevo muchos, pero muchos días durmiendo, una media de tres, cuatro horas. Estoy muy dormida ahora mismo, voy a tomar un señor café, pero me he asentado súper bien dormida así. O sea que empieza bien el día. Tarde, me da igual, pero empieza bien. Pues nada, voy a hacerme un café. Y... Vine, Bruno. Y poco más porque voy a comer ya. No, es que creo que la comida es a las dos, pero no sé a qué hora me dijo mi madre que tenía que estar en... En casa. Y me acabo de dar cuenta de que ayer me dejé una vela aquí encendida. Este nivel de empanamiento que llevo hoy es brutal, eh. A ver, 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 a ver. Por nada, porque estoy súper espesa. Ya luego por la tarde editaré el vídeo de hoy y lo subiré. Y quiero ver si puedo adelantar vídeos de, pues, pasado, 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 pasado. Y ya entre hoy y mañana prepararé ya los últimos vídeos del Christmas Hack porque ya se acaba. Se me ha pasado muy rápido este año también, eh. Pero bueno. Y nada, ya luego, ya luego nos vemos, ¿vale? Si me acuerdo os enseño el outfit y tal. Y si no ya cuando vuelva, pues ya os explico y qué tal ha ido todo y tal. Así que... ¡Hola, babies! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Hola a todos, buenas tardes. Oficialmente han terminado las comilonas de Navidad. Hoy es San Esteban. ¿Sí? ¿He grabado esta mañana? He grabado esta mañana. Y bueno, que nos he enseñado un poco el outfit. Llevo un jerseñito rojo con estos culotes y mis Nike blancas. Luego debajo llevo una camiseta negra en Moni. Que me he quitado para comer porque me hacía calor en casa mi tía. Y nada, tengo aquí los regalitos de Navidad. Y iba a guardarlo todo y digo, va, podemos hacer un poco de haul. Así que, como me voy a calentar una manzanilla porque estoy empachada, no los siguientes. Porque mi tía ha hecho canelones que estaban tremendos y he repetido. Total que me he comido como seis canelones. Y estoy ahora a reventar. Aparte quiero recoger toda esta parte del comedor. Digo, va, pues os enseño esto que voy a guardarlo y tal. Luego recojo y me pongo a hacer el vídeo de mañana. Que el de mañana, digo, el de hoy que aún no lo he hecho. Pero bueno, son fiestas. Bueno, a ver. Varias cosas. Mi tía me ha regalado una botella de aceite. Cosa que va súper bien. Luego tenemos aquí unas fotos de mi mami. Mira que me ha regalado mi mami. No, Topi, no es para ti. No. Mira, se piensan que es un... No. Es un nomito de los que me gustan a mí. Luego, estos calcetines de dormir. Super cookies. De mi coñi, mi hermano. Mi madre me ha regalado esto que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Porque estos... Estoy así porque es que si no... Ay, espérate. ¿Qué? ¿Me has cogido algo ya, la bolsa? Vale, pues que mi mami me ha regalado esto. Que es un... No sé cómo se llaman estos sombreros, pero... Que yo nunca llevo gorros. Es muy parisino esto. Cuando vaya a París, no sé si... Bueno, es que no sé. Me lo pongo y no sé si parezco... No sé, es como una boina. Mi hermano me dice, esto es muy de escritora. Pero es súper suave. No sé, es guay. Ya veremos a ver si aprendo a ponérmelo. ¿Qué más? Esto. ¿Qué? Ya sabía yo que os iba a gustar esto. ¡No! Esto lo ha hecho mi tía. Y nos lo ha puesto en la mesita así como regalo. Es una oveja para colgar en el árbol. Es monísima. Me ha encantado. ¿Qué más tenemos? ¡Oh! Esto, esto en verdad lo pedí. Que es un albornoz nuevo. Porque el mío está para jubilarse ya. Y este es de color azul marino. Ah, bueno. Mi mami que me dio muérdago. Que ahora ya tiraré los del año pasado. Esto. Ah, no, esto es bolsas. ¿Cómo saben que soy friolera, eh? Porque mi madre me ha comprado otros calcetines para dormir de estos forraditos de borrego. Es que me los pongo mucho. O sea, para estar por casa, para dormir. Son súper cómodos. Esto también me lo ha regalado mi mami. Que son bolsitas de tela. Que son puestos tanto pues para guardar cositas como para la moneta y tal. Que voy a usar para ir a Japón. Porque son como diferentes neceseres. Rello para la ropa interior. Neceser de cosas del cepillo de dientes. Estas cosas también. Son súper bonitas. Porque además son como de ciudades que me han encantado. Mi abuela y mi tía abuela me dieron un besito muy mono. Con dinerito. Y luego mi tío. Que es peluquero. Que él cada año me regala algo. Pues me ha regalado un champú y una mascarilla de Svarskov. De ácido hialurónico. Rello para la hidratación y tal. Me encanta el bote del champú. No sé, es como súper raro. Pero me encanta. Luego tengo chuches raras que me ha puesto mi mami. Que el... No, ¿dónde está? Este es para Albert. Que son así en plan un candy cane con una chuche. Y ya está. Bueno, esto... Esto es un autorregalo que me he hecho yo. Porque mis padres sacaron una botella de whisky raro. Pero mirad que bonita es la botella. Que voy a intentar hacerme un ambientador. De ponerle esencia adentro con una mecha. Tengo que investigar. Si sabéis cómo hacer un do it yourself ambientador con esto. Dadme algún tip. Porque la botella es que le he dicho a mi madre. Si te compras otra, guárdamelas. Porque es preciosa. Súper chula. Rello para... Nada, quitándole las etiquetas y poniéndole unas flores o algo así. Además es un cristal súper grueso. Me gusta, me gusta mucho. Así que... Me la he llevado. Y ya está. Estos son los regalitos de este año. Tampoco... Es que a mí cada vez me da más palos todos los regalos. Tanto regalar como... Como comprar. Y mira que a mí me gusta hacer cositas de regalos. Pero... Caños como más gente. Más cosas. Y... No sé. Todo el mundo tiene de todo ya. Es como algo... No sé. Yo hago las galletas también porque es eso. Es algo que te comes. Algo así. Prefiero que me regalen cositas así. Prácticas. Como por ejemplo... La botella de 5 litros de aceite que tengo en la entrada. Que me va a venir estupenda. Que me ha regalado a tía Pepa. Uff. Y nada. Estoy... Estoy empachadísima. Pero empachadísima. Que es mono. Pues nada. Me voy a cambiar. Pero me quiero poner el pijama. Y nada. Estos de aquí a un rato cenarán y los sacaré. Y... Es que me he vuelto muy pronto. Son las 5. Pensaba que llegaría más tarde a casa hoy. Pero no. Así que voy a aprovechar para hacer lo del vídeo. Quiero ordenar un poco la casa. A ver si me da tiempo. Si no mañana ya. Que mañana tengo ya aquí el día... Mañana quiero grabar a tope. Grabar y editar. Para dejar los vídeos listos. Y luego vendrá Alberto. Porque ya como estamos de vacaciones. Vamos a aprovechar para pasar unos días juntitos. Y nada. Que lo vi ayer. Que fui a su casa. Creo que ya se lo expliqué. Que ahí conoció al gatito y tal. Fue muy divertido. Pues nada. Voy a ponerme a hacer el vídeo. Se nota que tengo muchas ganas de ponerme a editar ahora. Es que me apetece espachurrarme en el sofá a mirar una peli. Pero no. No puedo. Pues esta mañana. A Bela se le está cayendo. ¡Hala! Que bruta. Ven. A Bela se le está cayendo mucho el pelo. Por las pastillas. Y tiene como mucha caspa. Y estaba muy sucia. Y entonces esta mañana he dicho. Mira. ¿Sabes qué? La he metido en la ducha conmigo. Y la he duchado. Pero. O sea. Me ha salido un montón de pelo en la ducha. Y tiene todo un montón de clapas aquí en el cuello. No sé si las veis. Aquí le falta un montón de pelo. Mírala. Se está cayendo calda. Pero bueno. Eso pone. Creo que es como un efecto secundario de las pastillas. Pero es que. Está fatal. Tía. Te has limpiado esta mañana. Y ya estás otra vez pegajosa. Qué fuerte. Vale. No me chupes. Qué bols. No. No. Ya te has enganchado en un jersey. Es que lo sabía. Siempre me rompes todos los jerseys. Vela. Hombre. Qué tens. No te chupes la pata. Pásagas. Busca algo mejor. Lado azul. Coge lo azul. Vela. Baja lo blado. Vela. No me ha gustado. Creo que les voy a dar su regalo de Navidad. Vina. Vina. Venga lo blado. Que no sé si os acordáis que os enseñé este perrito. Oye. 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 Baja abajo. Vela. Baja abajo. Vale. Oma. Seu. Seu. Magui. Les compré. Bueno. Esto venía en el pack aquel que compré. Les he comprado esto. Son huesitos. Mira como los saben. Están como los... Vela. ¿Qué te digo? Abajo. Seu. Me estáis moviendo la mesa. Me lo estáis moviendo todo. Bueno. Os lo doy. Seu o Vash. A ver. Va Bruno. Vela. Cógelo. Magui. A Vela no le ha hecho mucha gracia. Creo. No sé. ¿Es un hueso? Mira a Bruni. Esto le gusta a Bruni. Está buscando un colchón para ponerse a comérselo. A Magui. Bueno. Esta tarde ya no tengo perros. ¡Ah! ¡Vela! ¡Vela! ¿Qué te has hecho aquí? ¡Qué bruta! Noni está buscando. ¿Dónde vas? A ver a Bruni. Bruni, vina. Vina a Nono. Nono. Portal. Coge el hueso. Bruno. Coge el hueso. Coge el hueso, Bruno. ¿Dónde está el hueso? Cógelo. Coge el hueso. Coge el hueso. Cógelo. Está aquí, Bruno. Está aquí. Gáfal. Venga, ven. Portal. Corre, Bruno. Portal. Ay, que no sé si... Ay, tan mayor el señor. ¿Qué? Coge el hueso. Ayer se volvió a caer por las escaleras, pobrecito. ¿Qué bolsa? Ah, esto es lo que hacíamos antes. Que es mami, se lo aguanta. ¿La quieres tú? Vale. No sabía dónde comérselo. Venga. Venga. Venga, venga. No, Magui, tú el teu. Magui, el teu. No, no. Venga, arriba, Bruno. Arriba. Venga, campeón. Va, que el sofá da un subes. Venga, Mon. Es que si no coge carrerilla, a veces el sofá da un subes, eh. Ven. Ven aquí, Bruno. Ven. Ven aquí. No, yo te has caído otra vez, hombre. Ya está. Vale. Ahí, ahí. Coge. Venga, cómetelo. Cómetelo. Es el regal de Anadal. Aquí tenemos el resto de un cadáver de no sé de quién. Creo que ayer era Pascal que estaba liquidando Vela. Que no sé dónde está el resto del bicho. Bueno, por aquí abajo. Ay, Dios mío. Bueno, mañana pasaremos al aspirador. Ahora. Y ya no tengo perros. Y ya no tengo perros.